En la brisa suave, danza María. Con el sol acaricia, luz del día. Sus ojos reflejan cielos de estío. En su nombre, melodía en rocío. María, jardín de flores diversas. En sus pasos, la gracia es universa. Caminante de sueños y esperanza. En su risa, el alma se balanza. Entre sus manos, historias se tejen. Como hilos de aurora que al cielo se elevan. María, canto en las noches serenas. En su mirada, estrellas se encomiendan. En la paleta de sus emociones. Colores de vida en todas direcciones. María, poesía en piel escrita. En su existir, el amor resucita. Bella como el alba, su nombre resuena. En la danza del tiempo, estrella que ordena. María, nombre que en versos enlaza. En el libro del alma, Eterna Plaza.